Celebra el mes patrio con Quesos Chilchota, el queso de México. Quesos frescos, maduros, finos, cremas y mucho más. Encuéntralos en HQ Super, el hogar del queso. Expendió Chilchota autorizados, HIV, Casa Ley, Al Super, La Esmeralda, Círculo K, Point, Vip, 7-Eleven, Alba o en tu tienda más cercana. Quesos Chilchota, el queso de México, juntos desde 1968.